En otro tema, así es como se busca reunir fondos para apoyar a personas con esclerosis múltiple. Apoyar a personas con esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica es una oportunidad que tienen los ciudadanos por medio de una pequeña aportación económica. Las terapias para quienes padecen esta enfermedad son costosas y su equipo también. Por ello es que el triatleta Uri Martínez se sumó a un proyecto nuevo que consiste en vender cada milla de un Ironman de 70.3 millas a celebrarse el 15 de marzo en Puerto Rico para recaudar fondos y comprar aparatos para terapias respiratorias. Cada aparato cuesta alrededor de 20 mil pesos y son la mejor opción para elevar la calidad de vida a quienes tienen esta enfermedad. Este proyecto nació luego de que Uri conociera a Pablo Ferrara, quien también fue triatleta y ahora padece esta enfermedad. Y a mí me surgió la idea cuando vi que en las carreras de 10K se corría por causa. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer una fundación o una ABP? Pero entonces se perdió la idea y veo la posibilidad de estar con Pablo y que está asociado aquí a la fundación de esclerosis múltiple. Y digo, bueno, si yo puedo seguir corriendo y puedo vender los kilómetros, pues lo voy a hacer. Son 70 millas las que se van a correr y cada donante, como mínimo, podrá comprar mil pesos para que Uri Martínez lo corra a su nombre. Este monto recaudado será para comprar respiradores que darán terapia a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. La idea es juntar 70 mil pesos. Pero, ¿cómo puede apoyar? Usted puede accesar directamente a la página www.azrem.org.mx o al teléfono 1873-1255. Cuando te pasa algo, te puedes asustar y deprimir y caer. Y a Pablo le pasó al revés. A Pablo le pasó y cada día nos hace trabajar más a todos porque siempre está con ganas de ayudar y eso está padrísimo. Esa es una realidad. Ojalá que toda la gente que se enferme sea como Pablo. Para quienes padezcan la enfermedad pueden encontrar a esta asociación en las calles Garza, Ayala y Padre Mier en el municipio de San Pedro o bien a través de su página oficial. Con imágenes de Javier González, Sara López, Noticieros Televisa.